¿Esto es lo que me exploré una vez? Creo que sí, pero... Vaya... Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Pero comida no me dais, ¿a que no? Otra... Otra tablilla. ¿Quién viene? No los he visto. ¡A ver! ¡Puta! Viene el militar. ¡Toma militar! ¿Otra vez tiene sed? Pero tío... ¡Toma! ¡Pipao! ¿Quién sigue? ¡Toma señora! ¡Toma! ¡Una pepita de oro! ¡Harr! ¡Mioritos mis pipitas! ¡Devuelvan mi dinero! ¡Que no le quite el IVA! ¡No me dais comida! ¡No! ¡Tan comida! ¡Ay, qué susto! ¡Tío! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ah, se abre la puerta doble! ¡A que sí! ¡Míralo! ¡Sorprende tanto! ¡No me den comida, tío! ¡Pero nada, eh! ¡Eh! ¡Un este de comida! ¡De ningún tipo! ¿Qué es esto? ¡Guante de minero! ¡Mierda! ¡Nada de comida, tío! ¡Ay, qué susto! Está el cuervo por ahí tocándome los cojones El cuervo No había entendido, ¿no? ¡Hostias! ¡Hijo de la gran puta! ¡Muere! ¡Ah, que no le veo la cabeza! Bueno Para menos, claro Tenemos escopetas Y arcos Allí está de hierro De calidad 1 Tío, pero... ¿Por qué no me dais nada de comida? ¡Pero nada, tío! ¡Eh! ¡Puta! ¡Otro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se me complica la movida! ¡Complica la movida! ¡Oh, fuck! ¡Aparta! ¡Hija de puta! ¡Me ha hecho bodyblock! ¡Tengo mucho sin morir! ¡Oh! No tengo curas, ¿eh? Ni, vamos Ni botiquines Ni nada No tengo curas No tengo curas De ningún tipo, tío Esto no me... El perro está por aquí, ¿eh? No sé dónde ¡Oh! ¡Pumo de comida! Pero, ¿dónde está el puto perro? ¡Ay, míralo! ¡No! Ah, que por aquí Hay salida al exterior Tica... Por dicho que era esto De minero Darme algo de comida ¡Oh! Lo que sea Arandanitos Bueno, moras Pero son arándanos, en verdad Te da uno de comida Cada uno ¡Joder! Qué triste Eso es todo lo que hay ¡Joder! ¡Eh! ¡Oh! A esto me lo voy a beber Ahora falta todo eso Y verás Pero bueno ¿Quién hay por aquí? A ver ¿Quién tiene comida? ¡Oh! 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 Dos Rompecráneos Esto dicen que es bueno Pero ahora mismo Que no me voy a gastar La verdad Te metes un leñazo A la máquina Te electrocutas O sea Para el que haya pensado Rompela Va a ser que no Todo daño y todo ¡Oh! ¡Hostia! ¡Pero señora! ¿Eh? ¡Puta! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Qué pesado los cuerdos! ¡Britos! ¡Buitres de estos! ¡Mierda! ¡Toma! No me han matado antes Pero yo no sé cómo La verdad La leo Esta experiencia No es mucho Pero bueno Fuera Cortas Armaduras Me la leo Si es para Yo que sé Para el espacio Hola Buenas tardes Estoy bien cabrones Pero creo que están aquí Al otro lado Ahí está Míralo Pero no es duda La picha Debería ir a la A la moto En un momento A la moto Sí Parte buena Que como puedo hacer La escaladiña A ver Mira el poli ¡Hala! ¡Hala! Espérate ¡Hala! ¡Hala! Espera hombre Espera que recargo ¡Hostia! 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 Madre Que se lo cargan Todo Pero muere No muere ¡Hala! 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 No muere ¡Ho! No muere Estoy posible No muere Está ni Uhr Tan mi que duro por el amor de jesús cristo camisitas locas dios mio que dura que soy no me ha que encontrar este buen hueco aquí arriba toma toma hombre quien queda el militar nada mas coño mas duro que el arcollano ese que hace toma por listo estoy ya un poco cansado de que me hinchen las pelotas teniendo las armas que tengo y no les pego ni un solo tiro pues lo siento mucho pero me tenéis hasta la pinga de la pinga de la crunchy y eso para mi jodeo la chula este jodeo me habéis dado una magnum tengo peligro con la magnum que os aviso solamente quiero avisaros no es por nada pero cachondeo la chula este lobo gigante tenemos el lado bueno me va a dar una mochila roja ay no hijo de puta no pero no te caigas no es necesario hombre pero aquí tampoco el chulo este que mira como lo reviento estamos listo vamos valiente de mierda y a todos los que vienen sin apuntar esto se llama puntería espera hombre espera un segundo ahora estoy contigo lo vi yo creo que hay un militar aquí con ganas de pincharme las bolas joder pero que duro muérete hostia el lobito este ya muy chulo joder madre de mi vida a tomar por culo ya se te acabo la estupidez quema del bolsillo adios lo he cogido todo un pico de nivel 4 este paso no lo voy a tener ni que fabricar este paso espera no lo voy a tener ni que fabricar yo eh mire tiene hueco para una movida más le he puesto a esta ya se lo ponemos al pico si por reparar este para vender te puede dar algo esto cómetelo queréis haber dado una píldora de esas de color azul pero bueno joder que parece que he dicho eso cuando he dicho lo de color azul todo recargado magnum no se donde coño ha salido el perrete ese estaba aquí en todo el medio esto es el generador hay que estar prácticamente todo despejado ya eh donde vas pones esto que es de madera no tengo miedo eh llevando una mano en brazos pero miedo ¿quién hay por aquí? a ver ¿quién? coño que no corre me creía que iba a echar a correr ¿ese es un feral? déjale déjale que venga déjale feral y medio uy ahí va realmente no sé por qué lo llamo feral si se supone que es una criatura salvaje criatura anda dos ganzúas bueno criaturita salvaje ay dios que mío mmm ¿quién hay por aquí? a ver eso abrimos anda mira que bien es uno de miel el tío me tomo una y la pillo a la picha aquí es donde se cargaron todas las movidas anda no mal que nos han cargado eso mira una med de medicina creo casi a tope de las medicina coño que hay aquí un pedazo de coño entonces tú eres topota madre ¿qué tenemos? mazo de acero pero que ciruelos que tiene que ser vacile o algo fíjate tío mira esto puedo probar eso y esto ala van bueno irá más lento supongo que porque voy con sobrepeso mira lo que hay ahí pedazo de loot ¿quién? ¿quién? ¿quién hace esos gritos? ¿quién? a ver lo quiero ver ¿dónde? 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 hola señora ¿qué tal? no le puedo dar qué decepción seguro que me acerco mucho y ella a mí sí me puede dar seguro si abro aquí entrará la señora bueno puedo salir yo ¿no? a por ella ¡hombre! ay que no tengo resistencia pues ¿cuánto te gasta esto? ¡toma! madre de dios o sea mola pero también te digo que esté mi palo de acero que se quite lo demás vamos a ver tenemos suministros médicos ¿qué? ¿una culebra? ¿dónde? ¿está por fuera la culebra? mierda hombre fuera piones culebra que pedazo de caja tío a ver fuera 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 y fuera fuera y fuera tenemos escopetas son partes de escopeta que me vendrían muy bien la verdad si pudiera llevármelas claro la cuestión es ¿qué tiro? ¿qué hago? ¿qué dejo de hacer? vale, espérate he abierto, ¿no? pues dame un segundo tenemos armas cortas esto fuera ¡oh! ¿pero qué cojones? ¿estáis viendo esto? ¿estáis viendo lo que me acaban de dar? una escopeta automática tronco hipotes, tío yo ay, no le puedo poner mirillas bueno, es una mira por ocho es normal este ahora ya ¿para qué quiero la escopeta de corredera? a ver me gusta más como escopeta pero es que está pa, 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 pa ¿sabes? ¿no? lo que te quiero decir dos piezas legendarias tío tres pepitas balas de la mano para fabricar mazos dos dos piezas legendarias ¿pero qué dice? lo siento por las partes de pistola pero ¿qué hace? ¿qué hace? ¡cacho! esto lo tiro para llevarme esos seis explosivos partes de lanzacohetes es que encima valen caras tío espera que voy a ir a llenar la moto de esto días venga ¡ala! ahora sí nos podemos ir joder, tío una escopeta automática de jajas porque sí ahí va ahí va que ahí dentro hay más cosa me da lástima todo lo que tiro al suelo tío me da pinita pero fíjate guantes de comando daños a distancia más 25% joder joder necesito la otra la otra moto tío sí necesito la otra moto o tonto salto desactivará la habilidad de regeneración de zombies irradiados durante 90 segundos es verdad que los irradiados si te tiran mucho rato sin pegarles recuperan salud los cabrones voy petado voy petado tío de cosas voy petado hasta arriba ¿cuánto le cabe una cosa más? no ¿a esto? no ¿a el casco? tampoco claro Dios mío Dios mío tío esto es fuera miadura ergonómica tía esta me gustaría llegarla a probar a ver consume resistencia armas cuerpo a cuerpo en un 10% y aumenta el manejo con arcos en un 10% o sea esto se lo puedo poner al palo ¿no? que le quito quiero tengo una tesitura tengo una tesitura guantes de leñador atuendo de comando otra vez de nivel 5 tío ¿pero qué está ocurriendo? me lo dan todo de nivel 5 vas con una potra que no te la crees tira de la lotería de una vez y me das el 10% de lo que te toque por asesoramiento sí, sí ahora mismo ahora mismo ahora mismo la verdad es que sí flipo un poco la verdad o sea esto es lo que más quiero pillar tirar un huevo tío es que lleva ahí media hora el huevo pero no sé qué más tirar aplícate eso es que no sé qué más hacer tiro las partes del palo de acero si total hay las pepitas que no me quiero dejar las pipitas voy a echarle la gasolina a la moto mordido esto mi pipita esto fuera traje este ¿qué hago tío? tiro 23 balas de 9 milímetros venga va no habría que tirar munición es un error número 1 pero tío ¿qué hago? ¿y qué hago? ala ahora sí ¿no? creo sí, estás reventado sí, lo sé amigo lo sé que estás reventado ¿y qué le hacemos? te aguantas y ahora nos vamos para base ala ya vámonos a ver Joe mira te voy a vender un bate un pico esto ¿a qué hago? ¿se la vendo? de momento no eso pa' ti esto pa' ti esto pa' ti ¿qué más? te puedo yo vender Joe esto pa' ti esto pa' ti la lanza no la he probado al final ahora sí eso la probaré pensar que puedo hacer los bolsillos de nivel 3 cambia de cosas el día 25 joder vaya a ti madre que te parió Joe ¿tienes comida? algo lo que sea tío me estoy muriendo de hambre oh qué rico mira dame uno de estos dame estos dos de agua tengo en mi base un montón pero bueno por lo menos para ir más relajado por el camino una putada que no tengas huevitos te lo métetelos en el culo tú lo dices las de rescate para vender los papeles estos te los puedes meter en el orto es de asalto nudillos nudillos de hierro de calidad dos mira pues ya que estoy toma toma tienes libros de los que busco ¿qué es lo que se llama? no 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 any Todo indigente de carne. Cinco. ¡Oh! Hazlos, hazlos. Hacetelos. Voy a ir creando un bolsillo de estos. Ah, mira, si dura 10 segundos. Pues venga, hazte que me lo voy a poner. ¡Vamos! Que me lo voy a poner. ¡Nie, nie, nie! ¡Oh! ¡Oh! Como te gusta, ¿eh? Lo que te encanta. Bolsillo. Hemos dicho que se lo vamos a poner a los zapatos. Se lo voy a poner. Y este que es individual, pues bueno. Ya cuando tenga... ¡Oh! Espérate. Incluso, mira. Hemos dicho que hacían estos zapatos. Esencia cuerpo a cuerpo reducida. Vale, pues espérate. Sí, mola. Porque es una ventaja que te cagas. Pero... Prefiero... Por ejemplo, las botas de nerd. Que me daban distancia de caída segura. Bueno. Ponle esto. Esto quítaselo. Ponle esto. Y eso. Así. Sirve. Y ahora... Vestir. Bien. Mira. Cinco huecos más y tendría el... El inventario despejado. Dejao completo. Y de guantes... Le puedo quitar uno de estos. Más dos de blindaje. Mira. Le voy a quitar esto. Para hacer el otro bolsillo. Y... Y si... Pongo este y le pongo este. ¿Sabéis a lo que le voy a poner esta cosa? Cuando llegue la horda. A... Yo que sé. A la AK. A la Magnum. O a algo. Algo gordo. Ya lo verás que sí, hombre. Guarda esto ahí. Ah, por ahí vienen. A ver. Que quiero probar este arma. A ver. Ven, ven. Venite, ven. Cabecita loca, ven. Es que me ha desenfocado hasta la cámara. Eso es de la potencia de salida. Flipas, eh. Menuda pedazo de escopeta me he encontrado. Es que te puede dar algo, tío. Mira este. ¿Qué arma? A ver. Decidme un arma. Para darle el tirito de gracia. Rápido, rápido. Rápido, muchacho. Esa. Con el Winchester. La más floja de todas las que tengo. Pero bueno. Pero mata igual. Increíble, tío. Increíble. Todas las armas que veis ahí abajo. Salvo el palo. Todas las he crafteado yo. O sea, me las he encontrado. Perdón. Vamos, vamos. Acérquese. Que tenemos los cartuchos en oferta. Anda, libros. Poches, bien. ¿A qué nivel se desbloquea la moto? Espérate. Hay la moto, pototo. Dios. Al 45. Necesito esa moto. Sería increíble, la verdad. Hay el Bambi. Hay el Bambi. A tomar por culo. Bueno, espérate, hombre. Ya que te ha atropellado. Este cuchillo también me lo encontré, eh. Logro. Sobrevive 600 minutos. En una sola partida. 600 minutos llevo. ¡Hostia! Mira dónde estoy llegando. A la nieve. ¿Eso es una ciudad? Pues puede ser, eh. Puede ser. Hay que buscar un crackabuck. Dios mío. Hostia, le voy a dar, eh. Yo iba a hacer otro bolsillo triple. Y al final, tío... De hecho, me llevo un montón de cosas en el inventario. Nada, nada. Déjate. Sabemos que está esto aquí y ya vendré. Porque es que si no... ¡Me quedo sin gasolina! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! Está vacía la moto. Le he llegado a sacar todo. Creo que no, ¿verdad? De hecho, creo que no le he sacado absolutamente nada. Tía, cómo la he cagado, tío. ¡Ey, ven aquí! ¡Puta! Me va a atropellar, pero no ha salido bien. No voy a llegar, eh. No voy a llegar ni del fucking coneos. No me he dado cuenta de ese detalle. No me he dado cuenta, tío. ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué viene? Va por venir. ¡Muere, señora! ¡Coño! ¡Dame por aquí algo más de gasolina, cabrones! ¡Madre, qué hostia le he dado! ¡Dame algo más de gasolina por aquí, hombre! ¡Anda, mira! ¡Puta de fraguas! Pero, ¿dónde, dónde, 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 dónde? A ver, ¿dónde? Toma. ¡Hay el bambi! ¡Hay el bambi! Me sirve. ¿Migney? ¡Ah, de mierda, hombre! ¡Madre, todos los topones! Pero no me dan miel ninguno, ¿eh? ¡Joder! Ni uno me da miel, tío. Ni uno. ¡Anda! ¡Hola, bambi! Y no solo hay bambi. ¡Mira lo que hay ahí delante! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Perdón! He pegado tiros, lo sé. Soy consciente. A ver, a ver. No os comáis a los animales, ¿eh? A ver si vengo yo a matarlos para que los comáis vosotros. Ya que estoy, pues me llevo carne. Será por carne. ¡La Virgen! ¡Otro puma! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué? Pues, ¿qué os pasa? A ver, ¿qué? Venga, va. Vamos. Acérquense. Toma, tú el primero por listo. Tú, por tonta que te tropiezas y todo, muere. ¿Dónde vas? ¿Eh? Espera, que me toca a mí. Estoy chetao, tío. Es que estoy chetao, ya. ¡Ups! ¿Qué? Pero, ¿qué haces? ¡Hola! ¡Vortereta! Toma. A ver si está todo cerrado. ¿Entras aquí? Si quieres entrar a este sitio. A la ventana. ¿Qué? ¿Quién? Ah, tú. Mierdosín. Salen la cabeza, hombre. ¡Eh! ¡Puta! Duérmete, hombre, que te veo con sueño. Pedazo de mierda. Me voy a ir, me voy a ir. Tío, ¿qué he dicho que me iba a ir? ¡Coño! Anda, mira dónde tienen aquí la movida, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vengan! Toma. ¡Qué miedo, ni qué! ¡Coño! ¡Qué miedo voy a tener yo estos mierdas con lo que he sobrevivido antes! Balas de Magnum. ¿La tengo recargada la Magna? ¡Vuen teclao, ven teclao! Me ha gustado, la verdad. Me cabe nada. Pero nada de nada, ¿eh? ¿Esto qué es? Anda, un cohete altamente explosivo. ¡No puedo coger nada, tío! Tampoco quiero tirar nada. Mira, harina de maíz la podemos tirar. ¡Qué hostia te voy a dar! De esto... Tira el sandwich pocho este de mierda. ¿Qué? ¿Quién? A ver mi pistolita con mirilla incluida. Aunque esa mirilla se la quitaré, ¿eh? ¿Quién está gritando? Hay dos, ¿no? ¡Kracaboo! Anda. Los arcos causan 10% más de daño y hojas. ¡Epa! ¡Meto! ¡Hijo de puta! Lo que sí quiero encontrar es el silenciador. Eso sí me gustaría encontrarlo. Para ponérselo al rifle de francotiradita. Tiraditen. ¿Qué? Que hay un perro aquí abajo. ¡Oh! ¡Qué lástima, loco! Pero que le haces al animalito. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué pasa? ¡Ah, que venís más! ¡Joder! Pero dejarme en paz, hombre. ¡Toma! ¡Qué tiraco! ¡Se ha caído aquí abajo! ¡Ay, qué tonto eres! Hay otro por aquí, ¿no? Que se ha caído también. ¿Dónde está? ¡Ah, mírale! ¡Es tontísimo! ¡Ah, pero está vivo todavía! ¡Más vergas! ¿Quién? ¿Alguien más o qué? ¡Ah, que vienes tú también! ¡Uy, va! Se me ha disparado. Perdón. ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola cuando llegas a este nivel del juego, tío! Que dices, ¡buah! Me tienen que tener miedo los zombies a mí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira! ¡Una gritona, hija de puta! ¡Vaya! ¡Vas a gritar! ¡A ver cómo gritas! ¡Que te oiga! ¡A ver! ¡A ver cómo gritas, hija de puta! Voy a ir preparando el bolsillo triple, sí. El cuádruple no lo he encontrado por ningún lado, macho. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Colector de rocío. Fabricar. ¡Ojalá! Ahí estamos. Y ahora lo ponemos al ladito. Tiene que ser ahí. O sea, si me va a caber otro aquí. Yo creo que no, eh. Yo creo que no cabe otro ahí. Quería poner tres, pero bueno. Mira, canjear. ¿Esto algo? No. Puder, chaval. Para hacerte todas estas misiones flipas también, eh. Luego no he recolectado nada. Ni carbón, ni pólvora de nitrato, ni esquisto. Estos preciosos es que eso es ya. Pues bueno, que tengas suerte. Con esto y un bizcocho va a tocar todo el mocho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!